Es como las vainas buenísimas que se hablan de Gandhi, el libertador de la India, y qué sé yo qué diablo. Y Gandhi dormía con chamaquitas menores de edad, para tentarse, para él retar su propia tentación. Él le pedía a sobrinitas de él de 6, 7 años que dormirán con él, para él aguantar la tentación. I know. Madre Teresa de Calcuta, que es otra, que estuvo 60 años dirigiendo un hospital, recogiendo billones de dólares, y todavía ese hospital no tenía coño ni anestesia para sacar una muela. You're telling me, billions of... Todo el mundo, ella no ganó el premio Nobel, Luis. ¿Quién? Ella sí, claro. Ella ganó el premio Nobel. It was all bullshit. Y después que salió, después de muerte al diario, de que ella de verdad no creía tanto en Dios. Ella no creía en Dios ni un carajo, y cuando ella se enfermaba iba a un hospital de lujo en Londres. Sí. ¿Por qué nivel de ella? Porque no... ¿Cómo? Primero, óyeme, tú has oído que en África, las organizaciones caritativas y eso, que tú vienes y le mandas, y que 10 pesos al mes, y esa gente alimenta a la familia entera de un carajito por lo que tú le mandas. Yo no creo en nada de eso. A ver, ahí... No, digo yo, que entonces los groceries son baratos allá. Las cosas son más baratas allá. ¿Cómo que Madre Teresa literalmente recogió billones de dólares? Y el hospital donde ella trabajaba se está cayendo en ruinas y no hay ni anestesia ni nada. That's crazy. Sí. That makes no sense. Increíble. Y no, Juan Luis, a mí me gusta ayudar, y yo sé que... Mira, qué groso. ¿Qué fue lo último que tú ayudaste? Es Pidi todos los años. Se evite esa... De él da su tiempo y se ofrece a los voluntarios ir a hospitales, y así que ahí no puedo decir nada. Y voy a la diferente... Que la mamá lo lleva vestido de Santa Claus y vaina para que el doctor lo vea, y él cree que... Repartiendo el juguete a los niños. No, señor. Qué viejo sucio. No, no, Luis, pero yo también voy y hablo de... Voy como a 10 o... A hablarle de la radio y eso a... A diferentes estudiantes. Espera, espera un minuto. Ya metí la pata aquí. Ya se jodió la misión. Ok, tengo entendido. Déjame ver si yo estoy bien todavía. Career Day es cuando la escuela lleva a ciertos individuos profesionales de la comunidad a hablarle a los niños de las posibilidades de empleo que existen para ellos y las distintas carreras que a lo mejor ellos puedan interesarse. Correcto. Por ejemplo, si un estudiante, su papá es cirujano, pues a lo mejor el papá va y habla con los estudiantes y el papá es, qué sé yo, cartero, si es carpintero, whatever, you know, they talk about the professional. ¿Y Spidey va a hablar de qué? De ser un locutor en la radio, de lo que yo hago en la radio. ¿Todavía vi en dientos a eso? ¿Todavía? Ay, eso pobre niño. Eso es increíble. Una gente desemplegada oyendo hablar de... ¡Sara, Luis! ¡Ay, Spidey! ¿Y por qué tú le vas a estar esperando eso, mi hija? ¿Y quién doy eso? No, porque todavía... ¿Por qué? Todavía yo hago mis shows y hago... ¡Mira! ¡Mira, Luis! ¡Está elucirando a la niña con algo que no existe! ¡Me ahogué! ¡Está extinto! Yo pa... Spidey, ¿por qué no vas y le hablas de... ¡Le voy a enseñar cómo mandar telegramas! ¡Oh, stupid, Luis! ¡I swear to God sometimes! Hoy tenemos a Spidey Mercado con... La charla de hoy. ¿Cómo mandar un fax? Lo de Santiclo está bien, pero Career Day te pasaste. Career Day, ¿tú vas a hablar de trabajo en donde? En la radio. ¡Yup! ¡Oh, my God! You should go, like... Show them how to play baseball. Maybe, right? Porque no es de... I don't go dirty. Dirty don't go. ¿Cómo es que se llama su grupo? We don't go dirty. We stay dirty. We stay dirty. There you go. No, pero Alma, no puede ser porque Career Day es trabajo que... Ok, le estoy diciendo que tiene que ser otra opción, que se dedique a los deportes. O sea, lo que dice Alma, si tú vas a hablar de una vaina que tú no tienes, por ejemplo, puedes hablar de cualquier cosa. Hoy habla de las radios, pero tú no estás en las radios. Mañana puedes hablar de béisbol porque tú no estás en béisbol. ¡Oh, my God! Speedy. No, listen, I gave it a shot. For real, you go... For real. Tú de verdad vas... Vas a hablarle a los niños de... ¿Y con qué cara fresca tú vas a un grupo de estudiantes y hacerles perder el tiempo? ¿Y de qué edad? De que busquen una carrera en la radio. Like, dame... Ok. Tú podrías darme un ejemplo de cómo es que se desarrolla esa dinámica. O sea, ok, están los estudiantes en el salón de clases. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, yo adentro, me presento. Hi, my name is Noel Speedy Mercado. You just show up in the classroom. No, no dice el maestro... Excuse me. El maestro está enseñando una vaina. Entonces, por favor, vayan a la página... No, Luis, I present myself and, you know, basically... No, 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 give me the example, ok? Transportate a ese momento. Y today, en Career Day, I want you to please give a warm welcome to our guest today, who's going to talk to us about a career in radio. Speedy. Hey, thank you. Thank you for having me. How are you guys doing today? I want to talk... I want to talk to you about radio. I've been doing radio for 36 years. You know, I've worked at some of the biggest radio stations in New York City. And... I've interviewed some of the biggest artists... What's the question? ¿En qué emisora usted trabaja ahora mismo? Repite. ¿En qué emisora usted trabaja ahora mismo? Hey, somebody's going to ask a question or what? Me van a dejar aquí parado como un zangano. ¿En qué emisora usted trabaja ahora mismo? Ahora no estoy en ninguna, pero estoy parte de uno de los podcast más grandes que hay. Porque ahora se usan mucho los podcast. Mire, viste, yo tengo otra pregunta. Dígame. Si a usted le gustan tanto las radios, ¿por qué no está en las radios? Porque por ahora no estamos en las radios, pero estamos tratando de volver. El cara es mi papá, el cara es mi papá no tiene radio. ¿Por qué no está usted en las radios? ¿Por qué no está? Bueno, porque salí de las radios hace como tres años, cuatro años. Y no han habido nuevas oportunidades, pero el parque hace también parte del futuro. ¿Y qué hace usted aquí hablando de trabajar en radio si no hay trabajo en radio? ¡Usted teo! Hola, Luis, vamos a ir con más temas, mijo. Vamos a ir para adelante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Sorry, I'm sick. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre niño! ¡Oh, my God! Yo imagino cuando esos niños llegaban a la casa. ¡A dónde era el papá! ¡No, la mayoría de tiempo! Señor, ustedes acaban de escuchar, el tipo que va a las escuelas a hablarle a los estudiantes acerca de una carrera en la radio, que el individuo que habla de la carrera en la radio no está en la radio porque no hay trabajo, pero él está hablando a los niños de que consigan trabajo en la radio. ¡Muy bien! Eso hace sentido. ¡Suscríbete, Luis! No, pero... No, pero... I mean, I try. Well, but that... Try harder. Get something else. Well, but... Like I said... I wrote a podcast. No, but like I said, volunteer for baseball, for, you know... I do that in the summer. I used to coach the Little League. Bueno, entonces... No sé. Bien. No, no, está bien, no, porque es career day, no hay voluntario de... Pero hay otro día... Hombre, no, you know, lo que debe no pasarle es perder el tiempo a esos niños. Si él lo sabe, ¿por qué no vaya? You wouldn't do a career day, Luis, que te pregunte, Luis, can you come talk to my students? No. I'll be not for that. Why not? ¿Cómo? Why not? You had an amazing career. Sí, pero eso... Es que eso es este... Primero, de la radio específicamente. It's a dying business. O sea, ahí está, pero... Y a lo mejor va a durar toda la vida, pero no es una vaina de que... Motive a un grupo de estudiantes a meterse en una carrera que es difícil. Ahora, hoy en día, es difícil hacer buen dinero en la radio. O sea, cuando nosotros hacíamos radio, pues todavía era viable. O sea, there was a lot of money in radio, pero la radio nada más ha perdido, en los últimos 10 años, como 60, 70% de su facturación. That's a lot of money. No, y que vamos a decir, por ejemplo, hay un... Vamos a decir un ejemplo, el mercado de Tri-State. Uno competía, vamos a decir, con cinco emisoras, una cosa así. Exacto, sí, sí. Pero ahora... Ahora tú compites... Con millones. Con millones, porque podcast, todo el mundo hace un podcast. En cualquier idioma y de cualquier idiotez que te ocurra. De tirarte... ¿Cómo tirarte un pedo y trancarlo en una botella? Yeah. I mean, really. Entonces, ahora, lo que era radio, bueno, es podcast, pero el podcast, como todo el mundo tiene la oportunidad de hacer un podcast, estás compitiendo ahora con millones de gente. Antes competía con un grupito de emisoras, ahora es millones de gente. Y uno se quejaba cuando tenía que competir con 30 emisoras. Yeah. Yeah.